Bien, hola que tal Madridistas, recuerdo dejar like y suscribiros al canal, vamos a hablar de una noticia que ha saltado en el chiringuito, su programa, donde ha hablado de un jugador que estáis viendo de fondo que es Nacho Fernández, jugador central del Madrid, que ahora con el fichaje de Rüdiger veremos que acaba sucediendo, porque antes era tercer central, ahora será tercer cuarto central, veremos lo que acaba sucediendo. Hay un problema, según Perreol, porque el Madrid no ha puesto ninguna oferta de renovación por ahora de este jugador para renovarle una temporada más debido a que le falta un año de contrato 2023 y parece ser que va a haber una reunión entre Ancelotti y Nacho donde Ancelotti va a explicar un poco su rol, su planificación con Nacho para la próxima temporada y si le gusta a Nacho o no, pues depende un poco ya si el Madrid pensaría ponerle esa renovación de una temporada. Más hasta 2024, todo depende de eso, yo creo que si Alaba juega más por la izquierda veremos, porque también veremos que acaba pasando con Vendy, si juega Alaba de lateral más que de central, pues Nacho seguiría siendo el tercer central. Así que bueno, veremos al final que acaba sucediendo con Nacho, porque si acaba siendo cuarto central, pues a lo mejor Nacho no quiere, no lo ve y quién sabe si podría irse la temporada que viene sus últimos años a otro equipo. Así que estaremos muy atentos con este jugador, porque la cosa está un poco, bastante dudosa.